Vino de billateo con mi guitarra En pochadita de luna la noche clara Acabando por vereda y por quebrada Quiero, solo me queda una galopada Mi niña me está esperando, espunta al alba Hoy vengo para cantarte mi serenata Que encienda un amor sincero dentro de tu alma Romance y amor y luna enamorada Cabalgando por vereda y por quebrada Y ayer solo me queda una galopada Y acae la oración de un coro de ruiseñores Desde tu balcón entonan cantos de amor Preludio del nuevo día que va llegando Con aromas de recama y flores del campo El viento de mis montañas suele nombrarte Robándote de mis labios pa' enamorarte Jamás, aunque estés muy lejos, niña te olvido Tan algo estaré de vuelta, dulce a lo mío Mi niña me está esperando, espunta al alba Hoy vengo para cantarte mi serenata Que encienda un amor sincero dentro de tu alma Romance y amor y luna enamorada Romance y amor y luna enamorada Gracias por ver el video